La organización Amarillo y Negro DJ El Chicles Un jíbaro que ha llegado De una tierra tan lejana Y tiene un tremendo guille Que cree que es americano Si estás paseando en la calle Se cree que es plan Hollywood Con sus trajes de colores Y te dice How are you? Un jíbaro que ha llegado De una tierra tan lejana Y tiene un tremendo guille Que cree que es americano Música Oígame padre No se alabé tanto Oígame padre No se alabé tanto Música Ay, que jíbaro Ay, que jíbaro Ay, que jíbaro Ay, como es Chemi Ay, que jíbaro tan guinchao Pero que fruto Ay, que jíbaro tan guinchao 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 ¡Ay! ¡Qué giro! ¡Ay! ¡Qué giro! ¡Ay! ¡Qué giro! ¡Ay! ¡Qué giro! ¡Ay! ¡Como el Chemi! ¡Ay! ¡Qué giro! 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 Con su camisa color a tuve, de pantalones verbaron Que llego de una isla, no hace tiempo señoras Que vivan los canitaos, que vivan los canitaos Que vivan los canitaos, que vivan los canitaos Y usando un remfo de Communist America Que vivan los canitaos con estos países Tira un anjo büyük claridad Mi musica sonheída O qu Spider-Man, que vivan las canitaos ¡Gracias! ¡Gracias!